Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mika. Vamos a hablar de uno de los temas que encontramos dentro del taller Iluminación de la Sombra. En el podcast anterior les hablaba de la formación del ego en el estado inconsciente. El ego es uno de los aspectos que encontramos dentro de la Sombra, justamente porque en la construcción del yo, de la identidad, vamos discriminando y seleccionando ciertas características que queremos que compongan nuestra identidad y todo aquello que ha sido rechazado, que no ha sido seleccionado, en esa construcción va a formar parte del aspecto de la Sombra. Como les decía, el ego nos habla del yo, de la identidad. En la psicología, ese yo se define como la unidad dinámica que constituye el individuo consciente de su propia identidad y de su relación con el medio. Viene a ser el punto de referencia de todos los fenómenos físicos, psíquicos y sexuales de la persona. El psicoanálisis define a este yo, a este ego, en donde es una instancia por la cual toda persona se puede hacer responsable de su identidad, así como de sus relaciones con el medio también. Según Freud, el yo es un probador de la realidad, la inteligencia, la razón y el conocimiento de la causa y el efecto para aumentar la libido, las gratificaciones y poner freno a la pulsión de muerte. También para Freud, es la instancia psíquica que une el ello con el mundo exterior y hace de puente entre el ello y el superyo. Lo que llamamos conciencia, lo que llamamos identidad, es aquello que refiere al ego. El ego, según Lacan, otro psicoanalista, tiene una mirada en donde el sujeto se constituye a partir de una percepción especular en un otro. La configuración del ego de cada sujeto se va a producir principalmente durante el estadio del espejo. Lacan va a criticar a gran parte de los psicoanalistas posteriores a Freud básicamente porque estos han creído que la cura psicoanalítica se basaría en reforzar el ego cuando precisamente el reforzar al ego encubre la problemática subyacente en el inconsciente. Lacan entiende que sujeto y persona no son lo mismo y que el ego está referido a persona en cuanto a la etimología de persona alude a la máscara con que se actúa. Y para Jung, el yo es un factor complejo al que se refieren todos los contenidos de la conciencia. Va a constituir en cierto modo el centro del campo de la conciencia y en la medida en que este campo comprende la personalidad empírica el yo va a ser el sujeto de todos los actos conscientes. Jung va a denominar al sí mismo como la personalidad total del sujeto subordinándose el yo a ese sí mismo y comportándose en relación con éste como una parte con el todo. Para Jung, el yo es una unicidad individual que se mantiene idéntica a sí misma aunque dicha durabilidad es relativa. Para Jung, el yo mantiene su carácter de centro del campo de la conciencia pero no como punto central de la personalidad. Entonces el yo va a participar en ella pero no en su totalidad. Su libertad entonces es limitada y su dependencia es decisiva. Para Jung, existe una psiquis extraconsciente con contenidos de carácter personal y una psiquis extraconsciente con contenidos de carácter impersonal o colectivo. En las filosofías místicas orientales particularmente en el budismo se considera al yo como una ilusión. El yo se va a presentar como un velo de la mente que induce al sujeto a identificarse con su experiencia provocándole sufrimiento. Todo esto que vemos estas definiciones del yo según las distintas teorías hablan de esta formación egoica. Está claro que es un aspecto de la personalidad pero no es toda la personalidad. A medida que vamos construyendo nuestra identidad bien podríamos decir como plantea Lacan que el ego forma una parte de la personalidad que tiene que ver con las máscaras. Las acciones egoicas que tenemos como dije antes no son malas pero muchas veces son formas que tenemos de enmascararnos para mostrarnos al mundo para vincularnos con los demás para que algo no se nos note detrás. La máscara la utilizamos para poder vincularnos para poder taparnos toda máscara es utilizada para que algo no se vea. El ego tiene muchas acciones para poder trabajar con el ego tenemos que ser conscientes de que es una energía que está disponible en cada uno de nosotros pero que muchas veces no se nutre de energía vital sino que la utilizamos para compensar para enmascararnos para seleccionar para decidir cuando pensamos al ego tenemos que verlo como una energía que es psíquica y que muchas veces tiene la función de cuidarnos en cierto sentido de protegernos de no llevarnos a lugares desconocidos pero en esas acciones nos deja muchas veces en lugares conocidos en zonas de confort en donde nos sentimos seguros pero en donde nada nuevo nace en la construcción de la identidad esa identificación que producimos nos hace creer que solo somos esos y como decían los sufíes si no sabes quién eres es porque eres algo más y cuando nos encontramos frente a algo desconocido tenemos miedo tenemos miedo de perder esta identidad estas identificaciones de nosotros mismos que hemos construido el ego reacciona cuando siente que va a perder el poder vamos a ver varias acciones del ego desde donde lo pulsamos no para que imitamos un juicio sino para que sepamos que podemos construir otro tipo de acciones les mando un beso muy grande espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo tema un saludo Amén. Amén.